El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social que preside Mario Moreno Arcos, llevó a cabo la entrega de la segunda remesa de paneles solares para la electrificación de sus hogares, beneficiando a 25 familias vulnerables de las comunidades de Islaltepec y Charco del Carrizo, perteneciente al municipio de Copala. Familias beneficiadas agradecieron al gobernador del Estado, Héctor Astudio Flores, y a la autoridad de Copala, que dirige Guadalupe García Villalba, por la gestión en llevar el programa Guerrero se Ilumina a sus localidades. Asimismo, pobladores relataron que no contaban con uno de los servicios básicos, como la energía eléctrica, desde que se fundaron las comunidades. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.